En esta jornada con la doctora Carolina Olmos, quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad. Para hablar un poco de la actualidad de la Defensoría, hace mucho que no hablamos, sí lo hicimos con la subdelegada por haber cumplido ya la sede un año en junio del lugar físico, ¿no? Porque, bueno, había estado ya de hace un tiempito trabajando, creo que debe ser dos años, me parece que ya funciona allí en la localidad de Rawson. Pero, ante nada, la saludamos. ¿Cómo te va, Carolina? Buen día, Gustavo Perroni, de este lado. Sí, ¿qué tal? Buen día, gracias. Buen día a todos. Sí, efectivamente, tres años ya en Rawson y un año con sede física, sí. Así que funcionando muy bien y atendiendo muchas consultas también, sí. Así que un buen servicio para la comunidad de Rawson y un día a la semana, que ahora son los lunes, en Castilla. Y acá, más de 14 seguro, porque yo te recuerdo cuando asumiste como intendente interino en el 2009. 12 años. 12 años, 12 años hace que está acá la delegación. Sí, desde el 2012. Yo tengo presente, bueno, estuviste en el lugar de intendente interino en el 2009, fue eso, creo, en septiembre. En el 2010. Ah, bueno, en el 2010. En el 2010, sí, 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 sí. Pero la delegación de acá de Chacabuco, bueno, abrió sus puertas en julio del 2002. Ajá. O sea que se da también el mes coordinado con la subdelegación, entonces, porque fue en junio también. Así es, efectivamente. Mira, nunca lo había pensado, creo que fue un 16 y un 18 que abrió sus puertas. Ahí nomás. Sí, así es. Así es. Porque el mes de junio es el mes de ustedes, de la Defensoría. El mes nuestro, sí, sí, sí. Bueno, porque el trabajo debe ser mucho más que un año atípico, ¿no? Anormal, me parece, ¿no? En la mitad del año anterior y esta. Sí, y más este último mes y medio, estamos con un trabajo muy intenso en todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Claro. Siempre, en las últimas veces, cuando nos encontrábamos, hablábamos mucho de salud, que obviamente está siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero servicios públicos, en este último mes y medio, estamos con un trabajo muy intenso, asistiendo a los ciudadanos a, bueno, a inscribirse o reinscribirse en el RACE, aquellos usuarios que no, que estaban en el nivel 2 y que, por ser beneficiarios de la tarifa social, porque no es todo el mundo, sí, hay confusión. Sino que, eso es importante que lo aclaremos, son los usuarios del nivel 2 que gozaban de la tarifa social y habían pasado automáticamente al registro nacional, ¿sí? Y esos tienen que anotarse antes del 5 de agosto de forma voluntaria, hacer la declaración jurada de manera voluntaria, ¿sí? Todo ese grupo de personas que es el sector más vulnerable de recursos bajos, había pasado en forma automática, los que gozaban de tarifas sociales, ¿sí? Sí, sí, sí. Habían pasado de manera automática y, bueno, ahora tienen que hacer la declaración jurada individual, ¿sí? ¿Y el que ya está inscrito no tiene que hacerlo o sí? Porque ya, viste que se escuchan diferentes... No, no, los usuarios que ya habían solicitado su inclusión en el RACE no tienen que hacerlo, ¿sí? Pero los que hay todo un sector de la población que ya por contar con la tarifa social, las tarifas sociales son los subsidios provinciales, ¿sí? Bueno, mucha gente ya contaba con la tarifa social en la luz o en el gas y pasó automáticamente a gozar del subsidio nacional, ¿sí? Esas personas de la tarifa social que están en el nivel 2, en el rango del nivel 2, son las que tienen que inscribirse, ¿sí? No todo el mundo, ¿sí? El que está en el nivel 3, en el RACE, que se inscribió voluntariamente, no tiene que inscribirse. Porque ha habido un poco de confusión, mucha gente ha venido, nos ha preguntado... Sí, además dicen a la factura de poder mirarlo, porque en la factura está la categoría, el rango que estás diciendo... Claro, pero vos podés aparecer en la factura y sos de las personas que están comprendidas, que estás ahí en la factura, pero por ser beneficiario de la tarifa social. Claro. Entonces vos en la factura apareces, pero el 5 de agosto, si no te inscribiste... Se te cae. Se te va a caer ese subsidio, ¿sí? Ese es el tema. Entonces vienen las personas y nos preguntan, no recuerdo si me inscribí, cómo puedo hacer, hay algunos que se inscribieron solamente para un servicio, para el de la luz y no para el del gas, o viceversa. Entonces, bueno, hay que hacer todo un análisis de la situación particular. Y porque no entienden mucho de tecnología, no es fácil, digamos, aunque digan que sí. Claro, claro. Bueno, por eso también salieron circulares pidiéndole o sugiriendo que sería propicio que las oficinas comerciales, en este caso Camus y Cooperativa Eléctrica, colaboren con los usuarios en promover la carga de la información, en chequear la información, ¿sí?, cargada, en modificar datos de corresponder. Y también, bueno, tanto con Camus y Cooperativa están articulando con la oficina del consumidor, con la Defensoría del Pueblo. Nosotros y desde el área de desarrollo social también están haciendo, de la municipalidad también están haciendo un trabajo intenso, ¿sí? Además de algunas otras agrupaciones y demás. Es decir que acá en Chacabuco me parece que desde hace, bueno, en estos dos meses se ha trabajado muy intensamente la entera. Pero viene mucha gente. Claro, sí, seguro. Y nomás en la municipalidad, o sea, están teniendo un trabajo articulado con el municipio. Recuerdo que en febrero, marzo, no sé, también tuvieron una actividad en la localidad, hablando de Rawson, donde estuvo la delegación, ¿no?, trabajando allí con la subdelegación. Sí, 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 es permanente la articulación, las consultas, nos evacuamos dudas. Sí, sí. Así que, bueno, nada, decirle a la gente que esté atenta, que revise, ¿no?, el tema esto de los servicios, de facturas, de luz y gas, que son montos muy elevados, los que están llegando, y que por ahí tiene que, bueno, modificar su declaración jurada o inscribirse, ¿sí?, antes del 5 de agosto. En referencia, además de, bueno, la luz que viene aumentando, por ejemplo, ahora está concedido, aprobado un aumento de cable, o sea, van confundiendo un poco, ¿no?, porque el cable ahora ya hay autorizaciones de aumento de celular, de cable, te cobran cualquier cosa, porque es la verdad, o sea, que ustedes viven escuchando a vecinos, porque uno llama por teléfono y no te atienden, imposible, un comunicante con el 1, con el 2, si es para el 3, te terminó dejando de querer hacer el reclamo porque te pasan por 20 números y nunca te atiende nadie. Bueno, en verdad, en estos últimos años ha ido modificándose, y en algún aspecto sí se ha dificultado, ¿no?, porque precisamente uno quiere a veces escuchar la voz humana, ¿sí? Claro, seguro. Para que le atiende, que le atienda, y en verdad te proveen números de WhatsApp y a veces no te contestan y uno tiene que ir siguiendo, ¿no?, todos estos pasos y primero te atiende un robot para que después te atienda una persona, tanto en los servicios como en otras cuestiones, por ejemplo, pasa a veces para hacer hasta descargos de multas, ¿no?, que primero te atienden un robot, que tienes que seguir, cumplir una serie de pasos y presentar documentación para que luego se atienda una persona. Y hay que tener nervios de acero a veces para estar en esta situación, ¿sí? Pero bueno, siempre tratamos de buscarle, ¿viste?, en la alternativa, algún otro canal, correo electrónico, bueno, y también algún teléfono, ¿no?, donde se puedan evacuar, ¿sí?, más allá de las redes sociales, que es lo que está en boga y que, bueno, que es toda esta modificación que estamos atravesando, ¿sí?, y que a determinadas generaciones nos cuesta más que a otras, ¿sí?, ni hablar la gente de la tercera edad, que es la brecha tecnológica y se... Sí, es complicado, no es fácil. Es muy complejo, es muy complejo decir. Así es. Te pregunto, por supuesto, que como siempre, no, ningún, no te pido que me hagas y me relates un hecho puntual, pero, ¿viste?, que uno ve en la televisión de que ha habido la entrega de medicamentos oncológicos, ¿no?, que ha cerrado el ente, el cual el gobierno nacional, bueno, daba los medicamentos a gente que tenía tratamientos oncológicos. ¿Te ha llegado algún reclamo local de esta situación, de revertir, a ver cómo se puede hacer, que venían recibiendo la medicación? Sí, han llegado temas que tienen que ver con la medicación oncológica. También hemos, en la medida de nuestras posibilidades, articulado, tanto con región sanitaria como con hospital. En algún caso, hemos tenido que articular con la Defensoría Federal, porque, bueno, los tiempos a veces hacen que la persona deba realizar amparo, ¿sí?, y, bueno, resolverlo administrativamente, a veces no llegas a buen puerto, porque los tiempos de la persona que está sufriendo una enfermedad oncológica, bueno, son otros, y necesariamente tiene que, bueno, acceder a esa medicación y debe recurrir a un amparo. Así que articulamos con las defensorías oficiales, ¿sí?, tanto de provincia como la federal, ¿sí?, de junio. Y, bueno, somos un poco intermediarios, ayudándolos en la recolección de la documentación necesaria, en agotar a lo mejor alguna cuestión administrativa que requieren para que puedan acceder a la amparo, ¿sí? Hoy, si tenés que poner en un ranking, como a veces te pregunto, cada vez que charlamos, se han empatado un poco, ¿no?, esto entonces, la falta de medicamentos, más que nada mutuales, ¿no?, hoy con los servicios con baja de cable o temas elevados en las facturas, como charlábamos recién, de energía o de gas, ¿no? Sí, 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 la verdad que todos estos meses, todo lo que tiene que ver con salud, medicación, obras sociales, ¿no?, falta de coberturas, aumentos en obras sociales, y ahora todo lo que tiene que ver con los aumentos en los servicios públicos, están ahí, ¿eh?, muy cerquita uno del otro, ¿sí?, así es. Estamos al orden del día con todo ese tipo de reclamos. Carolina... Tal vez, en estos últimos 15 días, te diría, bueno, servicios públicos, porque tienen un plazo que es el 5 de agosto, entonces la gente ha escuchado en los distintos medios, y, bueno, hay como una mayor cantidad de personas que vienen a consultarnos. A veces, perdón, te llega la información por escrito, uno lo mira así muy tenidamente y se pasa. Esta nota la pueden volver a ver después, entonces te voy a utilizar en el buen sentido, en que, bueno, no se quiere acercar hasta la oficina, tiene que entrar a través de internet en el RACE, que es con S-R-A-S-E, y ahí te guía aquel que quiere, de algún modo, seguir teniendo el subsidio, por lo que vos decías, aquellos que tienen la categoría, en realidad, el rango 2, en el recibo aparece, digamos, o sea, tienen que mirar el recibo de la luz, lo tienen que tener a mano, porque te piden un numerito de recibo, ¿no? Los que son usuarios residenciales del nivel 2, que por ser beneficiarios de la tarifa social, los que están segmentados en el GAS, en el nivel 2, también por haber tenido tarifa social, esos son los que tienen que estar atentos, porque son los que deben, esos fueron inscriptos automáticamente, y deben reinscribirse o modificar datos, ¿sí? Y, bueno, y de paso aprovechan, porque muchos se habían anotado en un solo servicio, ¿sí? Y entonces es el momento para ampliarlo. Y los datos que piden en la página están en el recibo de la luz, o sea, la luz en el caso de que sea la luz, tenerlo a mano, digamos. Sí, y hay que tener a mano también un correo electrónico, el documento y muchos que se inscribieron el número de inscripción, que ese es todo un tema, porque muchos lo han extraviado o no lo recuerdan. Bueno, ahí hay que hacer todo un trámite especial para recuperar ese número del RAS, ¿sí? Que es el registro de acceso a los subsidios de energía. ¿Y puede, si no se acuerda ese número, anotarse como si fuera por primera vez, aunque se haya anotado para evitar buscar el número y demás? No, lo que pasa es que ahí, cuando uno carga el DNI, te sale ese DNI, está asociado ya, ya está inscrito, ya está registrado, entonces ahí uno empieza a encontrarse con alguna dificultad. Pero bueno, hay que hacer el reclamo, hay que hacer el reclamo por mesa de ayuda argentina, hay que contar con el DNI, obviamente, con el documento, y bueno, y requerir, ¿sí?, la inscripción. Y que lo haga porque, bueno, a los montos que se están viniendo es algo importante, ¿no?, tenerlo el que realmente lo necesita, digamos, el que entra dentro de lo que exige el plan, ¿no?, del subsidio. Así es. Y mucho se ha pasado al revés, que vienen, y nosotros cuando analizamos la factura, en verdad tienen los subsidios nacionales, pero están en condiciones de obtener el subsidio provincial, y bueno, y a veces hacen el trámite, ¿sí? El subsidio provincial tiene que ver, más que nada, con la persona, en cambio el nacional, con el grupo familiar, ¿sí?, porque uno hace declaración jurada de todos los ingresos del grupo familiar. Y en el individual, en el provincial, tiene que ver con cumplir algunos requisitos la persona, ¿sí?, no cobrar más de dos salarios mínimos vitales y móviles, no contar con un vehículo mayor de tres años, no contar con más de un inmueble, por eso tiene que ver con la persona. Hasta bueno lo que está diciendo, porque yo lo desconocía, por ahí no sé si la gente también, que si tienen el subsidio de Estado nacional, puede tener el provincial también. Claro, claro, sí, 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 ¿eh?, se conjugan los dos, ¿sí? Y ahí ya sería... Pero, bueno, y por eso es la situación que se ha dado, que los que tenían el subsidio provincial también tenían el nacional, pero no se habían anotado voluntariamente, ahora tienen que registrarse voluntariamente. Perfecto, la verdad que, bueno, ha sido muy explícita, creo que valió la pena esta nota, más teniendo en cuenta que estamos cerquita del 5, como decías, de agosto, que sería el 7. Sí, 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 de todas maneras, siempre pienso, y así a lo largo de los años uno lo ha visto, bueno, estas son fechas, topes, como límites, pero después, el mismo sentido común, uno dice, no, porque es que tiene que, debe existir alguna posibilidad para volver a hacer algún otro tipo de trámite, ¿no? O sea, hay personas que compran, o tienen, o acceden a una vivienda por primera vez después del 5 de agosto, y bueno, estos derechos, calculo que van a existir, pero estas fechas hay que ponerlas, ¿sí? Para ordenar, ¿sí? Bueno, la idea era esa, charlar, como te dije en el comienzo, de todos los temas, en la actualidad, decinos el horario que están trabajando, así la gente, bueno, que escuchó y que tiene alguna intención de consultarle algo personalmente, puede ir al pasaje ahí. Exacto, nosotros estamos en San Juan 23, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, nuestro teléfono es el 427-723, y si no, por cualquier red social, por la página, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, se puede ingresar y luego nos derivan los casos, ¿sí? Muy bien, te agradezco, bueno, que te hayas prestado a charlar un ratito con nosotros y a través nuestro con la audiencia. Gracias Carolina, te mando un beso grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Buen día, chau, chau, chau.